Y he escuchado por ahí que no te das con olvidarte Que ya estás con alguien, que te ven feliz Que equivocada, yo solo buscaba amor Que estás conmigo a tu casa Que yo me voy a alejar y tú te vas A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Que se me encantó, contigo me de ganas para morir Pero para volver con mi ex Te digo no más horas, la izquierda la cola Que se quiera perfecto para un caballero No vayas, no vengas, ganas, no te enteras Con alguien que debemos contar Que se me encantó, no te enteras Con alguien que debemos contar Que se me encantó, no te enteras Que se me encantó, no te enteras